Hola hermanos, buenas noches. Otra vez podemos vernos y compartir la palabra del Señor. Estaba pensando que título con Arle y se me ocurrió la iglesia de cuatro paredes y por el otro lado un subtítulo Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Son dos cosas bien opuestas pero algunos promueven una cosa y otros promovemos el lugar de la morada del Señor que es lo más hermoso. El Señor le daba instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacer el tabernáculo y le dijo, mira, hacelo tal cual yo te lo mostré en el monte. O sea, en la iglesia las innovaciones no van. Primero hay que preguntarle al Señor cómo quiere que hagamos las cosas. No es como se nos ocurra o como queda más lindo, más bueno, más vistoso, más popular, más... Recibamos más aplausos. El que da las órdenes y el que hace el diseño es Dios, siempre es Dios. Y acá Moisés recibía las instrucciones del Señor sobre el tabernáculo y lo leo como referencia. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. Recuerde esto, el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. En la Biblia hay muchas acepciones con respecto a la iglesia. Sion es una figura de la iglesia. Monte Santo es figura de la iglesia. Jerusalén es figura de la iglesia. Y muchas cosas más. Abra los salmos. En los salmos está un montón de referencias a la iglesia con otro nombre, pero es el sentido espiritual que le da David o Asaf sobre la iglesia. La iglesia tiene, para algunos, yo soy uno, tiene cuatro paredes. Cinco, seis, depende del diseño. Pero tiene cuatro paredes. Por eso tiene una puerta. Y la puerta se llama Jesús. Yo soy la puerta al que por mí entrare hallará pastos, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay una puerta es que hay paredes. Porque la puerta no está sola. Hay un techo, hay paredes, y está la puerta por donde hay que entrar. Al templo no se entra por la ventana, se entra por la puerta. hace unos años me invitaron a a una conferencia apostólica en Nigeria, Nairobi, y me entusiasmó. Me entusiasmó porque sabía que allí había una iglesia muy numerosa. No recuerdo si era un millón de personas o un millón y medio. Tremendo. Después cuando me enteré la cantidad de vacunas que había que darse, yo con mis defensas bajas preferí no ir. Y tampoco tenía el dinero que era era bastante dinero. Entonces un pastor argentino me ofreció pagarme el pasaje, pero yo realmente no me sentía con fuerza como para hacer semejante viaje. Estar allá 15 días de aquí para allá no me sentía, no era, no fue un momento feliz para mí para mi cuerpo. Un millón de personas después me mandaron el video un millón o un millón y medio después me mandaron el video porque yo no creía una iglesia de un millón de personas congregada junta uno al lado del otro. ¿Cómo hicieron? Se me mandan el video y yo no sé cuántas manzanas abarcaba ese templo pero muchas manzanas como para albergar un millón o un millón y medio creo que era un millón un millón de personas. Tenía una puerta cuatro paredes y un techo estaba hecha de una tela blanca muy fina muy delicada y seguía 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 se agrandaba se alargaba se alargaba hasta llegar a la puerta de este lado estaba la plataforma donde estaban los pastores los hermanos que visitaban justo ese día confirmaron a cuatro diáconos que yo me conmoví muchísimo al ver el momento de consagración de esos muy jovencitos fue algo que le ponía la piel de gallina la reverencia el temor de Dios la consideración a la casa de Dios a la casa de Dios era como David 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 amaba la casa de Dios David consideraba la casa de Dios como su lugar de su morada porque Dios había establecido su morada allí un paréntesis como ese pasaje que dice que Dios no habita en en templos hechos de manos de hombres muchos se toman de ese versículo para no ir al templo en el templo ahora vemos con esta situación como extrañamos la casa de Dios como extrañamos el templo no nos podemos ahora abrazar dar un beso escuchar directamente ahí la palabra traer nuestras ofrendas es es otra cosa entonces para interpretar ese pasaje tan polémico que ahora no voy a desarrollar por el tiempo hay que ver el contexto porque un texto sin contexto es un pretexto así que me acuerdo de hace muchos años había una canción que decía saca a Dios de los templos y muchos chicos se fueron de las iglesias porque había que salir afuera no crecieron espiritualmente no desarrollaron no desarrollaron amistades cristianas no conocían más a su pastor a sus líderes es muy triste abandonar la casa de Dios nos hace mal no nos hace bien decía de la reverencia de los nigerianos me llamó la atención eso no es para hacerlo acá pero se podría hacer ese millón de personas a lo largo usted veía vestidos blancos bordados y trajes con corbata era todo así impresionante entonces yo veía en la gente en los hermanos una consideración especial por la casa de Dios estoy en la casa de Dios si usted va a ver al presidente a la reina máxima a la reina de Suecia a la reina de Dinamarca al rey de España al mismo algún gobernador de acá usted no va a ir ni yo tampoco con unas hojotas unas pantaloncito y una musculosa rota y sucia vamos a ir bien bañados con una buena camisa con un buen pantalón un buen zapato no digo corbata pero prolijo ¿por qué? porque delante mío hay una persona mayor que yo en importancia y en el templo es lo mismo en el templo hay una persona mucho mayor que yo en importancia en santidad en gloria en poder en soberanía hay una persona mayor que yo y por eso necesito tener esa reverencia esa consideración a la casa del Señor ir limpios prolijos eso habla de lo que hay en el corazón así que ese millón de personas estaba congregado entre cuatro paredes entre cuatro paredes con una puerta y salían bien ordenados todos era una carpa de lujo usted dirá bueno Nigeria Nairobi no tienen la tecnología no no saben de la moda tienen todo eran una colonia inglesa hablan en inglés saben todo tienen todo sin embargo también tienen la sencillez para estar en la presencia del Señor temor y respeto a Dios por estar en la casa de Dios yo siempre digo estamos en la casa de Dios entre cuatro paredes porque a ver si no tuviera cuatro paredes o cinco si no fuera algo cerrado con una puerta con un techo donde nos congregamos en la calle en la plaza el día que llueve que hace calor que graniza que no hay luz donde nos congregamos nos distraemos afuera vamos y queremos vamos y no queremos la casa del Señor esas cuatro paredes nos contienen nos contienen es la casa de Dios el famoso versículo David dice una cosa demandado al Señor y esa buscaré que esté yo en la casa en la casa de Dios salmo 147 12 y 13 salmo 147 12 y 13 dice alaba alaba Jehová Jerusalén alaba a tu Dios Oción habla de la iglesia lo insta lo ordena que alabe a Jehová porque fortificó los cerrojos de sus puertas un salón sin paredes no tiene cerrojos entra cualquiera la iglesia tiene cerrojos muy fuerte y esos cerrojos son fortificados o fortalecidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo salmo 87 a los hijos de Coré su cimiento habla de la casa está en el monte santo el cimiento de la iglesia es Dios es Jesucristo es la roca ama ama Jehová ama Jehová las puertas de Sion las puertas de su casa de su iglesia más que todas las moradas de Jacob ama la iglesia más que todo más que todo la iglesia la iglesia es lo más hermoso que existe en toda la faz de la tierra y en todo el universo ama Jehová las puertas de Sion cosas gloriosas se han dicho de ti ciudad de Dios iglesia cantores y tañedores en ella dirán todas mis fuentes están en ti de dónde viene nuestro poder nuestra fuerza nuestra fuente de energía nuestra fuente de vida de dónde viene no una vitamina C o B12 no no las fuerzas sobre todo de los músicos vienen de la iglesia es hermoso esto Salmo 84 4 al 10 cuán amables son tus moradas oh Jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo aún en el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares oh Jehová de los ejércitos Rey mío y Dios mío y escuche bienaventurados los que habitan en tu casa no es una vez al mes una vez al año los que habitan los que llevan la casa de Dios en el corazón y cuando pueden y son convocados allí están para glorificar al Señor el Salmo 133 habla del primero al último versículo de la Iglesia lo que es la Iglesia y dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos no dispersos por eso hace falta una casa de cuatro paredes juntos en armonía es como el bonóleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras ¿sabe lo que significa esto? que la unción la gracia de Dios el amor de Dios es para todos baja hasta el más bajo hasta el borde de sus vestiduras que es la parte más sucia digamos por el polvo bueno hasta ahí baja la unción y la gracia de Dios como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna el Salmo 66 versículo 13 dice entraré ¿a dónde? en tu casa con sacrificios 135 135 135 miren lo que dice creo que es David si me olvidare de ti Jerusalén iglesia pierda mi diestra su destreza mi lengua se pegue a mi paladar si de ti oh Jerusalén no me acordare y si no enalteciere a Jerusalén miren miren que tremendo es me queda poco tiempo así que vamos a evitar algunos pasajes que eran los más hermosos pero quiero decir una cosa más cuando Salomón dedica el templo ya estaba todo terminado convoca todo el pueblo de Dios estaban todos de pie dice la Biblia y Salomón sale a dar un discurso una predicación y en cuarenta y pico de versículos no me acuerdo cuánto o cincuenta y cinco menciona la casa de Jehová treinta y tres veces digo yo qué necesidad de repetir y repetir y repetir lo nombra la primera vez y después desarrolla todo cada versículo prácticamente o pueblo o casa o Jerusalén las tres cosas son lo mismo digo yo por qué tantas veces tiene que repetir Salomón la palabra casa casa la casa la casa si de esta casa se invocara tu nombre que va tú responderás y sanarás a tu pueblo y etcétera etcétera tu casa Salomón era consciente de que el pueblo se iba a desenfrenar e iba a olvidar la casa entonces la repite y repite y repite y repite para que les quede grabado en el corazón en la mente en todos sus miembros la palabra y el cómo decir el edificio puede ser de la casa del Señor porque la casa del Señor perdónenme hermanos tiene cuatro paredes y una puerta es la casa de Dios es la casa de Dios oh cuánto amo yo tus moradas oh Señor oh cuánto amo la habitación de tu casa dice David oh Señor me alegré cuando me decían a la casa de Jehová iremos así que hermanos yo les animo a no cuando termine esta pandemia esperemos que termine cuando termine esta pandemia no nos olvidemos de la casa del Señor no sea que nos acostumbremos a este sistema online que vino bárbaro para esta época para esta crisis pero no nos olvidemos de la casa del Señor nos saquemos a Dios de los templos metámoslo adentro pidemosle gloria alabanza amor y que podamos abrazarnos en santidad darnos un beso levantar los brazos cantar a Dios hasta que él sea satisfecho que el Señor les bendiga hola hermanos Juan Carlos me pidió que cerrara este momento de predicación de la palabra con una reflexión y pensaba mientras escuchaba que grande el amor del Señor por su casa desde el principio de las escrituras hasta el final como él menciona tantas veces ese lugar de reunión el tabernáculo de reunión y es la reunión de sus hijos de su pueblo en ese lugar en esas paredes que hasta puede ser una cortina como era el tabernáculo que levantó el Rey David donde había alabanza continua al Señor o ese que nos mencionaba Juan Carlos de un millón de personas donde las paredes quizás eran de una tela de una carpa una tela dando vueltas manzanas y manzanas para encerrar a ese pueblo que se reúne con el propósito de honrar a su Dios esas paredes que son santificadas a través de esa reunión de ese estar dos o tres reunidos donde el Señor está en medio la habitación de su casa de su pueblo y aún vemos que cuando Jesús estaba en la tierra él iba al templo a enseñar él estaba la iglesia primitiva todos los días en el templo y por las casas dice la palabra y aún hoy cuando ese templo ya no existió más en el principio en las catacumbas y hoy la iglesia perseguida a riesgo de sus vidas en sótanos en lugares increíbles dando gloria al Señor reuniéndose buscando estar juntos en un lugar qué hermoso qué ganas que tenemos de que esto termine y poder estar juntos otra vez en el lugar que el Señor nos ha dado para reunirnos es hermoso para nosotros también y hoy son paredes virtuales pero acá estamos estamos reunidos en su nombre y así vamos a seguir estando estos días hasta que esta cuarentena termine el martes se cumplen 40 días y vamos a seguir así no sabemos por cuánto tiempo más pero mientras esto dure vamos a seguir dándole gloria a Dios así que bueno atentos a que va a ser una semana especial y juntos seguimos más conectados que nunca para la gloria del Señor que el Señor te bendiga y se ponen y se ponen que el Señor